El espectáculo en Bellas Artes fue un éxito extraordinario. Recibamos con un gran aplauso a Milly Avilés. ¿Por qué no comprendiste el amor que te di? Si todo era tan simple, te quise hacer feliz. ¿Por qué me lastimaste? ¿Por qué pagarme así, haciéndome sufrir? Si, tú y yo nos quedamos de repente sin amor, sin palabras, sin sonrisa, sin ternura. Y yo no sé por qué, si una vez en la vida, te pide un gran amor, de pronto se termina. Si quieras comprender, y yo te daré un rosa, amor mío, ¿por qué? Solo espinas después encontré. Viviré para ti, si es que vale la pena, mas si tu amor murió, no dejes que nos duela. Intenta ser feliz, y en un olvido largo, no espinas que temí. ¿Por qué no comprendiste el amor que te di? Si todo era tan simple, te quise hacer feliz. ¿Por qué me lastimaste? ¿Por qué pagarme así, haciéndome sufrir? Y tú, y yo, nos quedamos de repente sin amor, sin palabras, sin sonrisa, sin ternura. Y yo no sé por qué, si una vez en la vida, se vive un gran amor, de pronto se termina. Quisiera comprender, si yo te he dado rosa, amor mío, ¿por qué? Solo espinas después encontré. Viviré para ti, si es que vale la pena, mas si tu amor murió, no dejes que nos duela. Intenta ser feliz, y en un olvido largo, olvídate de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!